¿Qué onda? ¿Nos vamos o qué? Como que te pregunta, como que quiere que le digas No, otro rato, aquí aburridos nosotros No, pues ya, vámonos A la hora que digas No, pues yo desde que llegué me quiero ir a la chingada ya No se diga más, vámonos, vámonos pues Ya me voy, ama Ándale, hijo, ya ni cenaste, andas bien flaco Se te... Flaco, señorano, hombre, engordó bastante Ya le dijiste que traes el colesterol bien alto Y los triglicéridos, ya le dijiste Es por lo que le das de comer tú Ay, mijo, chingado, hijo, Dios te bendiga Y no, la bendición de media hora y cuánta cosa Y a ver